Yo nunca, nunca he andado con dos uñecidas. En un día, perdón. ¿No lo han hecho? ¡Aaah! 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 De verdad. Mi niño de radio. ¿Por qué me lo han hecho? No, eso. Nunca han andado con dos uñecidas. ¿Quién es que tiene un uñecido? No, no, no. ¿Nada? Nada. Bueno, así dicen ellos, ¿no? ¿Quién es que no le decían? Nunca, nunca. La pregunta es que caiga. ¿Yo? Usted es, ah, yo nunca, nunca he sido infiel. ¡Aaah! Pero no lo bien. ¿Y caen los uñecos? No, el paso. Todo. Ajá. Así lo entiendo. Y ahí nadie. ¡Aaah! 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 Yo nunca, nunca lo he hecho en el río. ¡Aaah! 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 ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Me ha hecho en mí. ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué harás! Yo nunca, nunca andaba en el monto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Está es hecha a la lado! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué? ¿Qué? No sé cuánto. No sé cuánto son los derechos. ¿No sé qué? ¿Era duro? ¿No sé qué? Ya ahí, ¿no están vichos ni jefe? No, me están vichos porque no son los derechos. Mucho chiquina, po. Aquí en la montaña, para jugar muchos encudos, po. Es una de las que quedan los mosquiteros. No, 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 no. No, pues sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los que no han pasado.